Yo creo que es una jugada que cada uno puede tener su opinión, es lo suficientemente clara y lo suficientemente definida como para que cada uno se haga un poco la composición del lugar y tenga una opinión. La opinión no vale para nada, yo soy el entrenador del equipo, yo soy parte interesada, yo qué voy a decir. Es como si yo robo un banco y luego me juzgo a mí mismo, pues me absuelvo, qué voy a hacer. Lo que no se puede hacer es dar una opinión sobre algo de lo que eres parte interesada. Es algo contento porque el equipo ha estado muy bien, ha hecho un gran partido y eso es lo más importante de todo. Es una pena que el esfuerzo que han hecho los jugadores no se vea recompensado con los tres puntos, era un poco lo que todos esperábamos y lo que entendemos que se merecía el equipo. Han sacado ellos balones de la raya y demás y tampoco hemos pasado demasiados apuros, han tenido ellos una ocasión, una parada de Toño que ha desviado al larguero y luego la del gol y nosotros también hemos tenido nuestras aproximaciones y una acción final de gol. No creo que con diez jugadores hayamos pasado demasiados apuros contra un equipo como el Almería que va al segundo y va en puesto de ascenso directo. Nos quedamos con el empate y después de ir ganando 2-0 a la media hora del partido y teniendo oportunidades para incrementar la ventaja, nos quedamos un poco tristes.